Finalmente el 21 de mayo, comenzaba la última etapa de la guerra con el desembarco en la bahía de San Carlos. Con la colaboración del comandante Ewing Southby Taylor, quien conocía el lugar por haber prestado servicios en Malvinas, el general Jeremy Moore había decidido que ese era el lugar ideal para su desembarco. Los primeros avances de las lanchas de desembarco habían sido positivos, el lugar no estaba minado y parecía que sería un arribo relativamente sencillo. Pero con las primeras luces de la mañana, el teniente primero Carlos Daniel Esteban, visualiza uno de los barcos y da aviso. Un Air Maki 339 de la aviación naval, realiza un vuelo de reconocimiento por la zona. Ni bien superé las primeras alturas, donde están las posiciones del batallón 5, ya comencé a observar acciones de combate. Había un helicóptero incendiándose, tropas de infantería desparramadas corriendo por el campo y un helicóptero dándole apoyo. El aviador naval ingresa al estrecho de San Carlos, divisa un helicóptero en vuelo estacionario para alertar sobre posibles ataques aéreos. Me preparo para atacar ese helicóptero y ya me preparo para disparar, observo todo el despliegue naval inglés sobre el establecimiento San Carlos. Rápidamente descubre que en el lugar había por lo menos media docena de buques ingleses. Con el piloto inglés nos alcanzamos a mirar. En ese momento recién él me ve. Kripa realiza un brusco giro a la izquierda, pasando escasos metros del helicóptero. El helicóptero de la Fuerza de Tareas Británica alerta a los buques advirtiéndoles que un jet argentino va hacia ellos. Maniobrando su Aermak y Kripa, somete a su avión a varias G-negativas, respondiendo de manera efectiva. Una vez que entro en la corrida de tiro, el buque comienza a tirarme. Yo con cañones y cohetes solamente podía producirle daños muy pequeños. Entonces mi intención era tratar de dejarlo fuera de servicio al buque, es decir, atacar todo su sistema de radares, de radios, antenas. Volando en forma rasante se coloca en posición de disparo contra el primer buque que cruza frente a su mira de tiro. Tuve que recobrar muy fuerte mi avión con mucha fuerza para no pasar y cortar sus antenas. Una vez realizado el ataque Kripa, vuela entre medio de toda la flota británica. Las unidades ni los efectivos abren fuego por temor a impactarse entre ellos y el piloto argentino logra escapar. Entonces voy escapando sobre la península esta hasta salir del alcance de tiro de ellos y de ahí teóricamente tenía que volver. Pero pensaba que si volvía a Puerto Argentino y decía que había muchos buques, nadie iba a pensar que había la cantidad que yo había visto. Así que hice una órbita en ese lugar y en el anotador de rodillas que teníamos hice un croquis, posicionando los buques que yo vi en ese momento. Escuchamos que se aproximaba Kripa con el avión. Yo cuando voy aproximándome pedí que fueran preparando armamento. Cortó motor y el avión seguía desplazándose cuando ya se había bajado y ahí comentó todo lo que había visto, muy a las apuradas obviamente. Me cargan en una camioneta y me llevan al comando a que yo pase la información que tenía. Tras su arribo al aeropuerto de Malvinas y pasar un informe detallado de la situación, todas las unidades aéreas de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina se preparan para realizar ataques a los objetivos navales que se encuentran en la zona de desembarco. Treinta minutos después llegó el primer ataque del continente compuesto de una formación de seis daguerres. El objetivo es el antro. Una de las bombas no estalla y queda alojada en la popa de la embarcación. Así logran dejarlo fuera de combate. En este ataque también es adherida a la fraganta Broad Sword con disparos de cañón.